Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este vídeo vamos a hablar de una entrevista bastante importante en la cual los actores Bible y Bill nos dieron más detalles con respecto a sus escenas más 18, sus escenas de amor. Así que amigos, agárrense porque lo que les voy a comentar aquí nos va a dar mil años de vida y vamos a quedar en el suelo. Así que diciendo esto, comenzamos con el vídeo. Bueno, creo que la gran mayoría desea ver las escenas más 18 de esta parejita de Vegas y Pig. Como sabemos, todavía no comienza su historia. Tal vez el episodio que viene ya nos narren un poco con respecto a ellos dos. Pero recordemos que con su historia de ellos dos vamos a sufrir y vamos a llorar porque en un inicio pues Vegas le hace mucho daño a Pig. Esto ya les conté en otro vídeo. Si aún no lo han visto, vayan a verlo. Les hice algunos spoilers con respecto a esta parejita de Vegas y Pig. Y bueno, hablemos de lo que dijeron los chicos. Uno de los actores, el cual es Will, mencionó de que las escenas de amor son muy cansadas. Más cansadas que las escenas de dramas o las escenas de llanto o las escenas de comedia. También dijo de que esa es la primera vez que él hace escenas de amor ya que para él fue una experiencia desafiante. También mencionó de que es como que si tuviera que atrapar todos los sentimientos en cómo se siente el personaje o en qué está pensando el personaje. Así que bueno amigos, a lo que menciona pues Will, que dice que las escenas de amor para él fue muy cansado. Más cansado que las escenas de llanto o las escenas pues de comedia. En lo personal yo pensé que las escenas de llanto eran muy difíciles, pero para aquí, para el actor, él menciona de que no, que las escenas de amor para él fueron demasiado cansadas. De que pues quedó súper súper agotado. También el actor que da vida a Vegas, él dice esto, es cierto, realmente es muy cansado, es muy agotador. Yo tuve que pedir un inhalador y recuerdo que cuando se acabó la escena sentí que me iba a desmayar porque esa escena tomó todo de mí. Amigos prepárense porque lo que se viene va a estar bastante, bastante intenso. Los chicos quedaron muy agotados al momento de grabar las escenas más 18. Así que bueno, no sé amigos, no sé qué va a pasar realmente. Estoy emocionada por saber su historia de ellos dos, por saber cómo nos van a narrar su historia de ellos dos en la serie. Pero a la vez tengo mucho miedo porque sé muy bien de que voy a sufrir y vamos a llorar con esta pareja. Así que diganme ustedes qué opinan con respecto a esto y qué se vendrán amigos, qué se vendrá que los chicos estuvieron tan cansados que casi se desmaya. Así que bueno, diganme ustedes qué opinan con respecto a esto y cuéntenme si están emocionados por ver la historia de ellos dos, de esta pareja de Vegas y Pig en la serie King Porsche. Así que bueno, eso era todo en este video, esta es la entrevista en la cual los chicos nos mencionan. Así que déjenme acá abajito sus comentarios, ustedes qué opinan. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal y déjenme su comentario. También acá abajo les dejo el link de mi Instagram, si es que sean ustedes, por ahí me pueden seguir. Y no se olviden por favor de compartir el video. Bye bye, cuídense mucho. ¡Gracias!